En nuestro planeta existen lugares donde la realidad supera a cualquier ficción. Seguramente jamás hubieras imaginado que puedan existir islas donde la gente ve todo en blanco y negro, regiones en las que las mujeres tienen totalmente prohibida su entrada, o poblados donde sus habitantes van al supermercado, o se bañan en la piscina municipal sin ningún tipo de ropa. No te pierdas este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura, para conocer con más detalle los 10 lugares más raros, misteriosos y extraordinarios del planeta. Poblados gobernados por espantapájaros, ciudades donde su población ha decidido vivir bajo las laderas de un volcán activo, otras hechas de basura y habitadas por basureros, o poblados en los que su población vive siempre bajo tierra. Presta atención a este vídeo porque te aseguramos que todo en él te va a sorprender. Empezamos. Pingelap, Micronesia, la isla donde ven en blanco y negro. Pingelap es una remota isla que pertenece al estado de Ponapé en Micronesia, una isla en la que para buena parte de su población no existen los colores, un lugar en el que más del 10% de su población ve en blanco y negro. Puede parecer de ciencia ficción, pero el mundo es realmente sorprendente, y por eso nos encanta crear y traerte vídeos tan interesantes como este. Así que si no estás suscrito a Mundo Sin Censura, hazlo ahora. Esta isla es famosa en el mundo científico ya que es el lugar en el que más personas padecen una forma extrema de daltonismo llamada acromatopsia, una rara enfermedad genética que impide distinguir los colores. Es por eso que muchos conocen esta isla como la isla de los daltónicos. Si un día tienes la suerte de conocer Pingelap o cualquiera de las otras islas de Micronesia, seguramente te sorprenda su belleza y naturaleza, sus preciosos paisajes y aguas turquesas, o su extraordinario mundo marino. Una realidad que hace aún más triste este problema para los habitantes de Pingelap, ya que, a pesar de vivir en una maravilla natural llena de colores, más del 10% de los 250 habitantes de esta isla ven la vida en blanco y negro. En el mundo se estima que esta enfermedad la sufre un 0,003% de la población. O lo que es lo mismo, 3 personas de cada 100.000, mientras en Pingelap la estadística estima que entre un 10 y un 30% de la población exportadora, es decir, entre 10 y 30 personas de cada 100 personas en esta isla padece esta enfermedad. Y como casi siempre en esta vida, los misterios están para resolverse, y normalmente existe un motivo para estos datos sorprendentes. Según la investigación que hemos realizado, para conocer esta causa hay que remontarse al año 1775. Ese año, un tifón al que se le puso el nombre de Lienquiki, arrasó esta isla y únicamente sobrevivieron 20 personas. Entre ellas, el líder de la tribu llamado Nan Mwarki Mwanenised, que se cree padecía esta rara enfermedad de la acromatopsia. Con el objetivo de resucitar la isla, el líder decidió tener una gran descendencia, hasta el punto de que se cree que todos los afectados en la actualidad tienen a Nan Mwarki Mwanenised como familiar. Nadie se dio cuenta de ningún cambio hasta la cuarta generación, que fue cuando apareció la acromatopsia en parte de la población. Un problema que aumentaría en la sexta generación, y así sucesivamente, hasta hoy en día. De esta forma y gracias a esta endogamia original, por parte del antiguo líder de Pingelab, la isla es una de las más atractivas del mundo para los expertos en genética. Pero al parecer, ver en blanco y negro también tiene sus ventajas para los pobladores de esta isla, especialmente cuando se va el sol. Según muchos de ellos, en la oscuridad esta rara enfermedad les dota de una mejor visión, ayudándoles a pescar mucho mejor que durante el día. Si quieres saber más sobre los detalles de esta isla y otras curiosidades de Micronesia, como el que utilicen hormigas para la estimulación femenina en las relaciones íntimas, no te pierdas el vídeo que hace semanas creamos en el canal y sigue a este Monte Athos, Grecia, la región prohibida a mujeres y animales femeninos. Si existe un lugar en el mundo donde está prohibido entrar si eres mujer, el lugar es este. Aunque pueda sorprender a cualquiera, el Monte Athos conocido como la República Monástica del Monte Athos, es una península y una región autónoma de Grecia en la que está prohibido entrar no sólo a las mujeres, sino también a cualquier animal de género femenino. Por extraño y loco que pueda parecer, distintos carteles indican esta advertencia tanto en la frontera de esta península como en distintos lugares de esta misteriosa región. Para entender mejor esta realidad, debemos comenzar por conocer la historia de este lugar. Situado en la península de Athos, el Monte Athos alberga 20 monasterios. Considerado uno de los centros más importantes de la religión ortodoxa, ha sido un refugio para monjes y un lugar de peregrinación durante más de mil años. Es de este culto del que se deriva la estricta prohibición de la entrada a mujeres, conocida como Abatón. Esta regla ha estado en vigor desde hace más de mil años y está basada en la tradición religiosa ortodoxa y en las leyes monásticas del lugar. La principal razón por la que no desean mujeres o animales femeninos en la región es la preservación del entorno monástico y espiritual. Según los monjes, la presencia de mujeres podría distraer a los monjes de su vida dedicada a la oración, la meditación y el trabajo monástico. Además, el Monte Athos es considerado un jardín de la Virgen María y según la tradición, ella es la única mujer que reside allí en espíritu. Permitir la entrada a otras mujeres se considera un acto de deshonra hacia esta devoción. La prohibición está tan arraigada en las tradiciones y leyes que gobiernan el Monte Athos que ha sido reconocida y protegida por las leyes griegas y por tratados internacionales. El acceso al Monte Athos está estrictamente regulado y controlado. Los hombres que deseen visitarlo, sólo ellos pueden. Deben obtener un permiso especial conocido como Diamonitirion. Este permiso es limitado en número y en duración de estancia. Las mujeres no pueden obtener este permiso debido a que la entrada de mujeres está estrictamente prohibida y está asociada con serias penalidades y riesgos. Si una mujer intenta ingresar a esta región, se expone a enfrentar consecuencias legales y en algunos casos, incluso físicas. Y aunque pueda sonar demente, además de las mujeres, como te comentábamos, también se prohíbe la entrada a animales hembras en el Monte Athos. Esta restricción se basa en la creencia de que tanto las mujeres como los animales femeninos podrían perturbar el entorno sagrado y monástico. Esta práctica refleja un aspecto de la teología ortodoxa que enfatiza la pureza y la concentración espiritual dentro de los espacios monásticos, preservando así una atmósfera de devoción y contemplación que caracteriza al Monte Athos desde hace siglos. Aunque estoy seguro que para muchos estas restricciones son vistas más como una locura sin sentido, que probablemente se deba también a oscuras creencias en las mentes de algunos de estos monjes, ¿qué opinas de esta realidad? Nos encantará leerte en los comentarios. Longyearbyen, Noruega, el pueblo en el que está prohibido morir. Longyearbyen es la ciudad más grande y el centro administrativo del archipiélago de Svalbard, situado en el Ártico noruego. Es conocida por ser uno de los asentamientos más septentrionales del mundo. Las condiciones climáticas extremas y la oscuridad total durante los meses de invierno, junto con la luz constante en verano, hacen de Longyearbyen un lugar fascinante y desafiante para vivir. La mayor peculiaridad de Longyearbyen es que está prohibido morir aquí. Seguramente te preguntarás cuál puede ser el alocado motivo, pero como verás, todo tiene mucho más sentido del que puede parecer. Todo se debe al permafrost. El permafrost es una capa o estrato del suelo que se mantiene permanentemente congelado durante al menos dos años consecutivos. Esta congelación se produce principalmente en regiones frías del mundo, donde las temperaturas del suelo permanecen por debajo del punto de congelación del agua, los 0 grados Celsius, durante la mayor parte del año, incluso en verano. En esta región, el suelo permanece congelado durante todo el año. Debido a estas bajas temperaturas constantes, los cuerpos no se descomponen como lo harían en climas más cálidos. Esto plantea un potencial riesgo para la salud pública si estos cuerpos fallecidos no son adecuadamente tratados. Por lo tanto, las personas gravemente enfermas o cercanas a la muerte tienen que ser evacuadas de este poblado en las islas Svalbard, Noruegas, y llevadas hacia el continente para recibir atención médica apropiada. Además de esta peculiaridad, Longyearbyen es también conocida por albergar el Svalbard Global Seed Vault, el banco de semillas más importante del planeta y de la humanidad. Este refugio subterráneo protege una diversidad genética invaluable de cultivos de todo el mundo, asegurando la preservación de estas especies frente a posibles catástrofes naturales o conflictos, incluido un potencial apocalipsis. Miyakejima, Japón. La isla que vive en un volcán activo. Miyakejima es una isla volcánica en Japón, conocida mundialmente por ser probablemente la única isla donde los residentes no han optado por abandonarla, a pesar de la amenaza constante de un volcán activo que emite gases tóxicos de manera regular. En lugar de huir de esta dura realidad, los habitantes de Miyakejima han integrado las máscaras de gas en su vida diaria como una medida indispensable para protegerse de los efectos nocivos de estos gases. En el año 2000, una erupción volcánica devastadora obligó a la evacuación total de Miyakejima. Los residentes fueron desplazados durante varios años hasta que finalmente pudieron regresar en 2005. Desde entonces, se han preparado meticulosamente para futuras erupciones y han integrado las máscaras de gas como parte crucial de su preparación ante posibles aumentos en las emisiones de gases volcánicos. Esta medida no sólo garantiza su seguridad, sino que también simboliza la determinación de los habitantes de Miyakejima por mantenerse en su hogar a pesar de las condiciones extremas. La vida en esta isla es un testimonio vivo de la adaptabilidad y la resiliencia humanas frente a los riesgos geológicos. Miyakejima no sólo enfrenta desafíos constantes derivados de su entorno volcánico activo, sino que también muestra soluciones innovadoras que permiten a sus residentes mantener una comunidad funcional y unida en medio de circunstancias tan adversas como éstas. Manshiyat Nasir, Egipto, una ciudad hecha de basura y recolectores de basura. Si hay un lugar del que los egipcios no están particularmente orgullosos, ese seguramente sería la ciudad de Manshiyat Nasir. Aunque lo extraño es que hay cosas impresionantes de las que sus habitantes deberían sentirse orgullosos. Situada a las afueras de El Cairo, en Egipto, Manshiyat Nasir se conoce comúnmente como Ciudad Basura y, por las razones que uno puede imaginar, tiene ese nombre. En esta ciudad las pilas de basura se encuentran literalmente en casi todas las calles, en cualquier rincón o esquina a la que mires. Dando un rápido vistazo parece que incluso los edificios estén hechos de basura y plásticos apilados sin ningún orden ni sentido. Pero la razón es sencilla y es que la mayor parte de la basura de El Cairo, la capital de Egipto con más de 20 millones de habitantes, se traslada allí. En Manshiyat Nasir viven unas 250.000 personas y su población se compone principalmente de sabalins o recolectores de basura, cuya principal ocupación es recoger la basura de la ciudad y trasladarla a sus residencias para clasificarla y luego reciclarla o venderla en los mercados de segunda mano. Lo impresionante de todo esto es que las estadísticas indican que casi el 90% de toda la basura de El Cairo es reciclada en su totalidad y vendida después por esta pequeña comunidad. Por comparar estos datos, la tasa de reciclaje de los Estados Unidos es inferior al 35%, así que quizá muchos países deberían tomar nota de la realidad de Manshiyat Nasir. Aunque la ciudad tiene una vista desoladora, sus habitantes están bastante contentos con su vida y no parecen querer cambiar nada, ya que no solo viven en la basura, sino que también viven de ella y con el reciclado hacen más sostenible el medio ambiente. Villa Las Estrellas, Antártida, el único pueblo habitado de la Antártida. Villa Las Estrellas es una pequeña comunidad chilena a la que podría considerarse como la única población permanente en la Antártida. Fue fundada en el año 1984 y está situada en la isla Rey Jorge. La base tiene una escuela, un pequeño hospital, una oficina de correos y otras instalaciones necesarias para la vida cotidiana. La vida en Villa Las Estrellas está marcada por las duras condiciones antárticas con temperaturas extremadamente bajas, vientos fuertes y aislamiento. La base sirve tanto propósitos científicos como de presencia soberana de Chile en el continente helado. Las familias que viven allí suelen permanecer por periodos de uno o dos años, adaptándose a un entorno completamente inóspito. Según algunos habitantes de Villa Las Estrellas, las condiciones de vida son tan extremas que muchos tienen que compartir cama o incluso baño y realizar duchas de menos de 90 segundos. La comodidad y la intimidad quedan a un lado en esta pequeña comunidad de investigadores y familiares que pueblan este remoto pueblo de la inhóspita Antártida. Nagoro, Japón, el pueblo espantapájaros. Los espantapájaros son estructuras que se colocan en las granjas para disuadir a los pájaros y otros animales de posarse en los cultivos, algo común en muchos poblados del mundo, pero jamás tan común como en este pequeño pueblo japonés. El pueblo de Nagoro, situado en la prefectura japonesa de Tokushima. Nagoro es conocido como el pueblo de los espantapájaros por una buena razón. Lo creas o no, esta gente decidió reemplazar con éxito a casi todo el mundo del pueblo poniendo en su lugar un espantapájaros. Es por ello que literalmente mires hacia donde mires en la ciudad, hay un espantapájaros que parece observarte con la mirada. Los espantapájaros están literalmente por todas partes y según las fuentes hay más de 300. Teniendo en cuenta que la ciudad es bastante pequeña y remota, puedes imaginarte lo extraño que puede resultar. Seguramente te estés preguntando ¿cómo empezó todo esto? ¿Cuál fue el motivo? Según nuestra investigación, todo comenzó con una mujer llamada Ano. Ano nació en Nagoro, una ciudad llena de vida y de gente joven hace décadas. En su juventud se trasladó a Osaka, una de las ciudades más cosmopolitas y grandes de Japón para estudiar y trabajar. Años más tarde, tras el fallecimiento de su madre en el año 2002, regresó al pueblo para cuidar de su padre, pero para entonces la población de Nagoro era una cáscara de sí misma. Los jóvenes se habían marchado a la gran ciudad y la mortalidad había superado con creces a los nacimientos en este tranquilo poblado. Empezó así a cultivar sus propias verduras, dándose cuenta de que los cuervos destrozaban y se comían todo lo que nacía en esas tierras. Así que decidió crear un espantapájaros y ponerlo en su jardín. Para su sorpresa, vio que muchos de sus vecinos pasaban por delante del patio y saludaban al espantapájaros pensando que en realidad era su padre. Fue entonces cuando tuvo una idea que revolucionaría este pueblo por completo. A medida que más gente muriera o abandonara el pueblo, ella los sustituiría por espantapájaros que se les pareciesen. Y así se pasó de uno o dos espantapájaros a cientos de ellos poblando la aldea. Hoy en día se estima que la población en Nagoro es inferior a 50 personas, pero los espantapájaros siguen vivos y no han abandonado el pueblo. En la escuela del pueblo que cerró en 2012 hay incluso un aula llena de ellos y se pueden ver adornando diferentes partes de la ciudad. Tres espantapájaros en la base de un poste telefónico, uno pescando en el río e incluso un grupo sentado en una marquesina de autobús. Nagoro se ha convertido así en lo más parecido a un pueblo fantasma y lo más inquietante es que es una de las mayores atracciones turísticas de esta zona de Japón. Capdac de Francia desnudos incluso al supermercado Capdac de es una localidad francesa conocida por ser uno de los centros de naturismo más grandes y famosos del mundo. En este pueblo costero la vida sin ropa es una práctica común y aceptada en todo el pueblo incluyendo en lugares como supermercados, restaurantes, piscinas municipales o playas. El área naturista de Capdac de es una comunidad cerrada que permite a sus residentes y visitantes vivir sin ropa en un ambiente seguro y respetuoso. De esta manera los visitantes pueden realizar actividades cotidianas como ir de compras, nadar en la piscina municipal y disfrutar de la vida nocturna, todo sin la necesidad de ningún tipo de ropa. Es más, está tan generalizado el vivir de esta manera que todo aquel que camina por este poblado vestido está mal visto. Para muchos este poblado es lo más parecido a la Sodoma y Gomorra de la Biblia en la actualidad. El gran reclamo de este poblado es el de que todo está permitido, no sólo el naturismo. Por eso en Capdac de hay decenas de clubes de interacciones entre parejas, hoteles dedicados a parejas liberales y la gente va sin ropa a todas partes a cualquier hora del día. Estas reglas y costumbres fomentan un ambiente liberal, aunque según algunos de sus habitantes, también el respeto mutuo y la libertad, lo que hace de Capdac un destino único para los entusiastas del naturismo. Whittier, Alaska, un pueblo entero encerrado en un enorme edificio. Whittier es un pueblo de Alaska que ha entrado en esta lista ya que se ha convertido en todo un enigma entre las montañas y las aguas heladas del Pacífico Norte. Este pequeño poblado encierra a la mayoría de sus habitantes en un solo coloso de concreto, un monstruoso edificio llamado Begich Towers. El edificio fue construido en la década de 1950 como un bastión militar. Tiene 14 pisos en los que no solo ofrece hogar a todos los residentes del pueblo, sino que también alberga una compleja red de servicios esenciales que van desde apartamentos hasta tiendas, oficina de correos, iglesia y hasta un pequeño hospital. Begich Towers se ha convertido así en un pequeño universo urbano donde la vida y la comunidad se entrelazan en una realidad única en el mundo. La elección de que más del 90% del poblado de Whittier eligiera vivir bajo un mismo techo se vio impulsada por la furia del clima extremo de Alaska. En este lugar donde el invierno impone su reinado con ventiscas y temperaturas gélidas, muchas veces por debajo de 50 grados Celsius bajo cero, la movilidad y las mínimas comodidades como el acceso a una calefacción o a agua caliente se estaban transformando en un imposible que ponían en riesgo la supervivencia de la población. Fue por ello que el pueblo entero decidió trasladarse a las Begich Towers con la intención de enfrentar las adversidades del entorno ártico manteniendo una conexión vital y un sentido de comunidad, marcando a Whittier como en el lugar perfecto para poder sobrevivir y convivir en uno de los lugares más inhóspitos de la tierra. Cooberpedie, Australia, el pueblo que vive bajo tierra. Cooberpedie es un poblado ubicado en el sur de Australia que literalmente hace honor a su nombre. La palabra Cooberpedie es una palabra aborigen que se traduce literalmente como hombre blanco que vive en un agujero y eso es más o menos lo que ocurre aquí. Según las fuentes, en Cooberpedie viven algo más de 2.000 personas y aparentemente la gran mayoría de estas personas viven bajo tierra. Como empezó siendo un asentamiento minero, gran parte de su territorio estaba formado por agujeros y pozos por ello cuando llegó el desarrollo a este poblado en lugar de construir desde el suelo decidieron convertir muchos de esos pozos mineros en asentamientos y estructuras. Por todo ello en este pueblo casi todos los edificios son subterráneos desde casas a restaurantes hasta incluso la iglesia de este remoto lugar. Cualquiera podría pensar que es raro pero hay un dato que lo hace incluso lógico y es que como las casas están bajo tierra las temperaturas en Cooberpedie se mantienen en unos agradables 22 grados durante todo el año. Los promotores de la ciudad también han instalado conductos de ventilación que permiten la entrada y salida de aire para que la gente no se agobie demasiado en su propia casa. Considerando este estilo de vida y todo lo que has conocido hasta ahora te imaginas viviendo en un lugar así. ¿Cuál de estos destinos te ha impresionado más y en cuál te gustaría pasar una temporada y por qué? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Ahora que formas parte de Mundo Sin Censura ya sabes que esta es la mejor manera que tienes de apoyarnos para que sigamos trabajando para traerte cada semana vídeos tan interesantes como este. Así que, gracias. Desde Mundo Sin Censura esperamos que este recorrido por alguno de los lugares más extraños y misteriosos del planeta haya sido tan emocionante para ti como lo ha sido para nosotros. Pensando en ello y en el esfuerzo que realizar estos vídeos nos lleva nos encantaría que nos dejases un buen like y tu comentario sabes que es la mejor manera que tienes para ayudarnos. Si has disfrutado de este vídeo y aún no estás suscrito o suscrita no esperes más y hazlo ahora activando la campanita para no perderte los fascinantes vídeos que hacemos cada semana. Vídeos como este que puedes disfrutar ahora para conocer otro de los rincones más fascinantes del planeta. No te lo pierdas y descubre las maravillas que este lugar tiene para ofrecerte.